Este dos mil veinticuatro febrero te regala un día más para celebrar y ganar con superastro. Autoriza con juegos. Venidos a jugar y ganar. Este es el sorteo cuarenta y siete cincuenta y dos para hoy jueves veintidós de febrero. Supervisa nuestro sorteo delegadas del grupo empresarial en línea de sea secretaría distrital de gobierno y la lotería de Bogotá. Ya juegan las baloteras apostadores, mucha suerte. ¿Quieres obtener el cincuenta por ciento de encima en tus apuestas de chance? Juega ya, paga encima de tres cifras a través de la app y web paga todo. Prepárate a ganar. Ganadores, atentos, muy atentos, el número es cuatro, cinco, tres, uno, cuatro, cinco, tres, uno, delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores. Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co.